Música Hemos seguido la política de buscar el valor añadido de los conocimientos maduros. Si ese conocimiento lo llevas a otro sector, el valor añadido tiene un efecto multiplicador. Música Esto es un avión de monocasco, no lleva remache, es una sola pieza. Esto es un avance tecnológico en el sector aeronáutico. Ganamos un premio internacional compitiendo con nuestros mejores clientes, Boeing y Airbus, y le ganamos. Música Nos conocemos desde hace 50 años, es un amigo, José Mari Zavala, que inspira una gran confianza. Además de eso, la trayectoria de todos los años colaborando, nunca hemos tenido ningún problema. Música Música Música